Y nos humillamos para invocarle a su misericordia, nos salvará. Bajo la mirada del Salvador del Mundo, jóvenes del Movimiento Unidos enviaron un mensaje de paz para exigir un cese de la violencia. La juventud salvadoreña quiere salir adelante y estamos buscando a Dios para esto. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo es la respuesta y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, dando testimonio de nuestra fe e impulsando la juventud y decirle sigamos adelante, echarle ganas, podemos salir adelante. Aseguraron que es mediante la ayuda de Dios que se logrará la anhelada paz. Miles de salvadoreños, millones de salvadoreños estamos buscando a Dios y hemos visto cambios en las familias, en los padres, en la mamá, en los jóvenes. Jóvenes que han estado totalmente involucrados en la violencia, le están dando su vida a Dios y están cambiando y están viviendo mejor. Creemos que el problema de la violencia tiene un elemento espiritual que no puede ser combatido ni con balas ni con leyes, tiene que ser combatido con el poder espiritual. Llegó el momento más esperado por el movimiento, un espacio para elevar sus plegarias hacia el cielo. Levantamos tu nombre a ese lugar, levantamos el país Señor en esa hora, Padre declaramos sobre esta nación paz, declaramos sobre esta nación misericordia. Venimos pidiendo perdón por los pecados de esta nación, perdón por los pecados de nuestro pueblo Señor. Todos tenemos necesidad de nuestros padres, ya la violencia a lo que se está viviendo, a las muertes, todos necesitamos confiar en Papá Dios para que nos pueda librar de todo esto que está pasando. Confiamos en Él y sabemos que Él es la única solución para este país, para este país hermoso, para este país pequeño, pero que puede ser grande en el Espíritu Santo porque Dios se va a derramar en este país. Estamos glorificando en el nombre de nuestro Dios, el único que puede liberar nuestra nación, ese es el motivo de todos nosotros, creo yo, estamos en un mismo sentir. El evento es parte de las actividades del Día Nacional de la Oración, celebrado el pasado lunes 23 de noviembre y que fue constituido mediante decreto legislativo en 2003. Para el noticiero José Alex Pineda.